Música Ok, empecemos con... Kindred Kungla Vamos a intentar hacer la full critic Ok Ya que estamos aprovechando el nuevo evento Para ver las nuevas skins Esta es mi favorita A ver Epa Ok Baile Bueno, esto que cambia son Las texturas y todo Pero el resto El control o control 2, control 3 y 4 Aquí enmarco primero Maldades De una al Darius Hacele casitas a Darius antes de que se venga la gatica Pero Muy buena limpieza ahí Me ayudaron bastante Tengo que meterle un poco de crítico para que la E Lo explote Que yo no se si ya es viable jugar Kindred Casi No me va a reiniciar Ah Casi Oh Ay no, la cagué Ah Reaccione tarde No vi eso, no vi eso No se ni si me va a joder el Erlido horrible No se ni si me va a joder el Erlido horrible Voy a tener que smitear ¿Ves? Ah no, ya me morí otra vez Ya me morí otra vez Ya me morí otra vez ¿Y el bot? Nadie se mueve Nadie se mueve Todos están ahí como parados quietos viendo hacia el cielo Todos se quedan ahí mirando Como que Ah No, pues que lo maten Me toca es ponerme a farmear a lo loco Que ya no me va a recuperar Así me recupero rápido Ya no hay para que van a sacrificar allá Para el leasing Yo ni quiera estoy Vamos a borrarlo si es para el leasing Rápido Ahí está, ahí está, ahí está No Voy a intentar guardarle a la mujer Al leasing La única Ahí está Creo que ese loco Se lo va a robar Que venga para acá ya Vamos por el leasing Das Anat Tienen nombre Ya leasing se dio cuenta Yo le quedome Ahora Aqui está No, 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 no Ellas pero pégale no no pero si no pegan imposible no estoy super mal me pese muy pero muy mal el early super mal se le entra o tiene mana no tiene mana no tiene mana no tiene mana bueno ahí voy ha sido genial si me llevo la kit pero no no me la puedo llevar, si me está acosando, está por ahí, está por aquí, está aquí, está aquí me mato, que la venganza es cruel hey por qué ah era la de caitlin, ah bueno pensé que eso venía hacia mí ya, esto me va a ayudar demasiado, está la racha leesín, bueno a recuperar el early no me voy a asustar esos de abajo y los pinzitos, sin dudas, no me voy a meter a ser dragón digo globos, va a aprovechar que él debe estar haciendo eso para hacerme esto pero me saca la ulti ve, pero, pero me tienen re casita esto es desgraciado guar, ahí es, ves, me tiene esta guar, ahí claro con razón pero me tienen la casa ese leesín me la está farmeando casi nada por eso, aunque si tiene muchos skills, ya no va a decaer a ver, se salva, si salva no eh, ya, largate eh, se va por seguir haciendo la casa ay, se la cogieron, se la cogieron, se la cogieron, vamos, vamos tengo una marca allá, tengo una marca esperándolo listo ah no, ya se murió ya que estamos aquí, aprovechemos y tumbemos torre vamos a pushar rápido para tener las líneas pushadas y así puede hacer el dragón tranquilamente, ya con esto tenemos el control del bot y del dragón vamos a asustar a Miss Fortune con la marca a ver, ahí para atrás ¿dónde está? no pero, no, yo creo que me vio, ¿no? creo que Miss Fortune me está viendo ¿me está viendo ahí? ¿qué pedos? bueno, marquita gratis y también podemos hacernos el dragón listo 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 vamos ok, me estoy recuperando muy, muy early por farnear y porque mi equipo está respondiendo bien ¿Quién me cojo? ¿A la Kali? A la Kali. ¡Epa! ¡Ya había! ¡Salta! ¡Ay! ¿Cómo no murió? Bueno, me lo llevé. Por el rojo. Yo sí dije, ¿no me lo iba a llevar? ¿Cómo? ¿Me llevé la marca? Sí, llevé la marca. No la puedo hacer full crit. Me tuve muy mal early. Yo tengo muy buen early. Mira, pudo hacer full crit. ¿Qué le sentí en mi marca? Darius. ¡Ah, chan! ¡Hola, amigo! ¡Oh, oh, oh, oh! Quieto, 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 quieto. No vi eso. Bueno, ahí me llevo otra marca. Llevo nueve marcas. ¡Ah, aunque ya he gastado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me alcanzó el tiempo para Jax! ¡Jax! ¡Ya la marca! ¡Ah, mi colisín! Lo mata, listo, escondida, y si me tira todo a mi, pensé que si me jode, es gran oportunidad de avanzar, porque tiene esta troll, así que pedos, dicen que solo en oro y en plata y en broncec, encuentran trolls, no, en todas las ligas, en todas las ligas encuentran trolls, no, esa mi es por que no está más muerta, mira, adiós, es por ese Darius, no creo, solo no me voy a meter en Darius, no lo mismo, mi permisión, pero aquí tumbamos torrentos a nosotros dos ah, de verdad no me pinche Lee Sin sacándome la ulti lo único que puede hacer sacarme la ulti porque el resto los tunea él está muerto todo ese es ese ese es ese que mete la Jimmy es asqueroso ahí, ahí se dio ahí está, muerta ay, no se salva con la ulti ¿salva con la ulti? no, demasiado bueno, compré compramos por acá ay, lo único que ¿murió? no ah, se Lee Sin lo único que sabe es ponerme la patada hacia atrás a ver, no es que esa también ah, no ahora lo único que sabe hacer es ese Lee Sin cagado lo único que sabe hacer es ese wey es eso carmen es mi ulti listo ya la podemos buscar no, creo que no podemos cerrar si varon que hagan ahí y vamos a ir a varon ok espero para tener por un rato yummy, yummy, yummy gracias gracias es veteado vámonos bueno, me recupré un farmeo kills no mucho pero sin farmeo y iba escalando vamos con el equipo ya ah, se rindieron GG ok nombre es Draco y así se intenta recuperar una partida con muy, muy pero muy mal Erling pésimo Erling gracias gracias